Un imprudente jovencito de 17 años que circulaba a toda velocidad por calles de la colonia Morelos terminó protagonizando un accidente al impactarse de lleno contra un vehículo quedando lesionado. Felipe circulaba por la calle 35 con dirección al oriente en compañía de un amigo apodado La Zanahoria y al llegar al cruce con la calle 7 no se percató de la proximidad de un vehículo y terminó chocándolo de lleno. Daniela Alejandra de 23 años conducía un Chevrolet Daveo color con vía libre hacia el norte y no pudo hacer nada por evitar el impacto, recibiendo el golpe directo en su costado, por lo que quedó lesionada. Paramédicos de Cruz Roja valoraron a los involucrados y determinaron que por fortuna ninguno de ellos ameritaba traslado urgente. Sin embargo, les recomendaron acudir a una unidad de medicina familiar. Debido a que ninguno de los vehículos contaba con respaldo de aseguradora, se optó por pedir la evaluación de un ojalatero para realizar un presupuesto de los daños que debían ser saldados por el jovencito. Al final se celebró un acta convenio de reparación en la que se estableció que Felipe debía pagar una cantidad aproximada de 10 mil pesos, por lo cual su familia advirtió que debía ponerse a trabajar y cumplir con su responsabilidad. Para Telezócalo, Daniel Revilla.